El Retrato de Dorian Gray El Retrato de Dorian Gray El año que se implementó Lo sé porque el año que se implementó El plan amustral Es cuando vine a vivir a Argentina ¿Y dónde estabas? En España Y llegue el día del cumpleaños de mamá De mi vieja Te mando un beso mamá Que eso es lo más ¿Iván de Pineda? Seguramente debe abrir algún pub irlandés o algo Porque Cheline es una medida monetaria Brasa es de longitud Acre de superficie Y pinta Cuando uno va a un pub irlandés o inglés Y cuando pide un pint Una pinta Es una medida de volumen Del tamaño Ahí está Entonces me parece Es una buena salidora Paula En sus tiempos libres La licenciada me parece que Es la C pinta La licenciada me parece que